Mis queridos Ouyitis Muy buenos días, ya estamos listos para disfrutar Venimos a una clase de cocina, ¿estás listo? Estoy bien Miren que consentido lo tienen, ¿lo vieron sufriendo con maletas? Nos ofrecieron una silla de rojo Estamos listos Como buenos deportistas nos venimos al gimnasio Y la verdad es que me encantó, vean Está muy completo, tiene muchos aparatos Pero lo mejor de todo esto es que son aparatos muy nuevos Entonces tienen poco uso Y jalan al 100 Bien, bien Hoy venimos a cenar A unas cortes de carne, sí A ver qué tal Pero vean qué guapo, mis chicos Ya hoy nos despertamos desayunando en el The Bothouse Es el restaurante de desayuno Tiene absolutamente de todo Ya verán en los videos más a detalle Aquí la situación es qué tan rico está Y así que yo ya me eché mi omelette Con un buen de cosas que le puse Y unos chilaquiles verdes y la mitad es que sí está muy rico Un cafecito y unos huevos al gusto Y hay todos los huevos que te puse Qué justicidad, ¿verdad? Y a mí que me traen en el silla de ruedas Chequeado Familia, hoy quisimos consentirnos con Uber Eats Así que pedí Goncha para disfrutar aún más de este calorcito Todo el menú de Goncha está disponible solo por Uber Eats Y la verdad, todo está delicioso Goncha es la marca de bubble tea más reconocida y grande de México Sus tés son hechos únicamente con ingredientes selectos Así que no tengas duda que va a satisfacer tus sentidos Y puedes encontrar muchas opciones para compartir con tu persona favorita Y qué mejor que recibirlo hasta la puerta de tu casa Así que si no lo has probado, ordénalo por Uber Eats